Te rebe na gina kia Te rebe na gina kiu Te rebe na gina kia Te rebe na gina kiu Tujhe kaise bata un ya ra Te rebe na gina kia Voh zindagi hai hi nahi Jho tujh se juda guzre Dhali jau mein tujh mei Dhali jau mein tujh mei Ya ra ya ra Tu ka guzun pe dil ki Likha huwa hai tabse Dunia mei hou mein jabse aarao Tu meera hao chuka hai Dil phir bhi maangeta hai Dhali jau mein tujh mei Ya ra ra Dhali jau mein tujh mei Gholi jau mein tujh mei Me llamo a ti, amor Mi llamo a ti, amor Me llamo a ti, me llamo a ti Mi llamo a ti, amor Mi llamo a ti, amor